Mi nombre es Chiara Petrocchi, estoy aquí en Santo Domingo en un training camp preparado para la Presidente Cop en Las Vegas. Hoy está un campamento con Hopi, Hopi nivel, dos coaches. Tengo experiencia de competencia en Hopi grande, por lo tanto el campamento aquí. Me siento un nivel de trabajo en Hopi mentalmente difícil desde nuestras vacaciones. Hopi mentalmente y físicamente, pero más tanto me estoy trabajando en Hopi de la técnica y la técnica de combate. La técnica de combate y la técnica de combate y la táctica de la costa. Me siento un versículo grande. Tengo ideas así. Y así, Hopi información por Huarduduna y por mi parte acuario, por decir BIMI. Entonces, es un Hopi bon camp. Aquí también está un Hopi muy bueno de Hopi nivel. Que te brinca también de alguna de mis categorías. Y otra de las categorías más altas. Tengo una o dos categorías menos. Pero casi tú, está mucho mejor tu Hopi nivel. Y que te sirví también de preparación para las dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!